Lo he dicho, la etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos. Acabó muy condicionada por razones económicas y yo creo que en el Barça tenemos una deuda moral con Leo Messi en este sentido. Nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos allí donde vaya. Esto es una aspiración, no hay nada al lado, es una aspiración que tengo como presidente del Barça y que me gustaría que sucediera. Porque además también he sido corresponsable de este final que ha tenido, yo creo que es un final provisional porque creo que conseguiremos que esta aspiración que os digo sea una realidad, al menos es nuestra intención. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hiciste en el Barça? ¿Qué es lo que hiciste en el Barça? Y es cierto, es cierto que si hablas conmigo y me preguntan cómo me siento, me siento que en la moral de la vida es la mejor frase de la historia. No hay nada, no hay nada. Y yo haré mi mejor para que Messi tenga el mejor final de su carrera con el Barça. Me gustaría hacerlo. Me gustaría hacerlo. No será fácil, pero creo que con la estrategia correcta, podríamos hacerlo. Y nosotros haríamos nuestro mejor para que tengamos Messi a terminar su carrera en el FC Barcelona. Y haberme jugado a todos por su carrera. Música Música